Hoy quiero hacer un alto en el camino. En este momento en el que los pilares de la tierra se tambalean y tenemos que superar las cumbres borrascosas a las que esta situación nos somete, yo personalmente prefiero buscarme una casa en el cielo o adentrarme en los lugares que no quiero compartir con nadie, centrarme en mis pensamientos y sentimientos. ¿Y por qué soñar no es de locos? ¿Por qué no oler las flores del mal? ¿Por qué no probar el sabor de las pepitas de manzana? ¿Por qué no pensar que pueden existir palmeras en la nieve? Con los pies en la tierra y siempre tomando el impulso necesario para seguir, hagamos como la reina sin reino y pensemos que lo vivido ayer nos servirá para el mañana. Ese mañana en el que podamos mirar al otro lado del espejo y podamos preguntar, ¿estás ahí, monstruo? Esto será gracias a que los guardianes del arco iris, aquellos que nos salvan, nos habrán enseñado que siempre sale el sol. Nos habrán enseñado que las jirafas, por mucho que nos digan, sí que pueden bailar. Ese día yo saldré, disfrutaré y lo haré con los míos, con mis mejores amigas, con mis alumnos, con mi familia. A todos ellos les diré, adivina cuánto te quiero y bésame mucho, porque aunque ahora tengan que esperar, los besos no se gastan. Hagamos como el alquimista, juntemos todos estos ingredientes y como él, gritémonos a nosotros mismos, vive.